Aún sin habitar 50 casas en un asentamiento en Tula A más de un año de la inundación de Tula en septiembre de 2021, que causó afectaciones a más de 35.000 habitantes de la ciudad, al menos 70 habitantes del fraccionamiento Chapultepec de la comunidad Jalpa aún no regresan a sus hogares, que todavía se encuentran parcial o totalmente destruidos a causa de la anegación. Criterio realizó un recorrido por la zona la tarde del jueves pasado y constató que haya gritamientos y grandes rastros de humedad en los muros de los inmuebles, mientras que la maleza ha crecido en las fachadas e incluso en el interior de las habitaciones. Finales de noviembre de 2021, habitantes del polígono recriminaron que no recibieron apoyo suficiente para rehabilitar su domicilio, a pesar de que ellos no se encuentran asentados en una zona irregular, sino que fue el gobierno federal el que, mediante el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, se los vendió. Con información de Miguel Ángel Martínez Cá Charlizable CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!